Mes de octubre, un mes especial para las mamás y la propuesta de peatonal Junín tiene que ver con ellas. Este mes de octubre, como decís vos, tan especial, vamos a celebrar todo el mes el Día de la Madre y vamos a estar teniendo muchas promociones y vamos a estar presentando el lanzamiento, el último lanzamiento de la línea Givenchy, que es el Givenchy Lift Irresistible Ode Toilet. ¿Por qué comprarlo? ¿Por qué comprarlo? Porque es una fragancia de la familia olfativa, que es floral frutal, que entre sus notas tiene piña, tiene pomelo, tiene violetas, tiene lirios, también tiene vainilla, patchouli y limón, o sea, una lima ácida. ¿En qué presentaciones viene? Viene en una presentación de 40 mililitros y en una presentación de 75 mililitros. Se viene el Día de la Madre, qué oportunidad tan especial para regalar una fragancia importada. Es una fragancia especial para ahora, para primavera, verano y especial para una madre coqueta, audaz, que le gusta estar a la moda. Están los cofres disponibles ya para el próximo fin de semana y para todo el mes. También tenemos todo lo que sea cofrería de la línea de Givenchy, por ejemplo, el Ángel Odemonio Le Secret. También tenemos la línea de Kenzo, que viene en un neceser con su crema de cuerpo, su gel de ducha y un espectacular neceser especial para las madres. ¿Estás vos para asesorar? Estoy yo para asesorarle, estamos todas las chicas de acá de Farmacia Peatonal Junín esperándolas para asesorarle, para mostrarle todas las alternativas de todas las fragancias, porque no solo esas líneas que nombré tienen cofres, sino también las otras líneas. Y también trabajamos todo lo que sea línea nacional, que también tiene muy buenos precios, accesible para todos los bolsillos. ¡Gracias!